Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El régimen de Daniel Ortega expulsó a tres monjitas, hijas de Santa Luisa de Marilac. Posteriormente se robaron el colegio que administraban y lo pasaron a manos del Ministerio de Educación Mined. En el caso de las monjas extranjeras, se les retiró la residencia y tienen orden de expulsión, mientras que las religiosas nicaragüenses quedaron recluidas en su convento. Ex directivas de la confiscada Fundación María Cavaleri denunciaron que la dictadura inaugurará esta semana un nuevo centro de capacitación llamado Las Mujeres del CUA, exactamente en la propiedad donde funcionaba la fundación. La denuncia la hicieron a través de una carta pública divulgada en esta ciudad. En la carta, las directivas de la confiscada Fundación se dirigen a la ministra de la Mujer, Jessica Yaosca Padilla Leiva, a la que desmienten después que ésta ha asegurado que el centro es una nueva construcción al servicio de las mujeres. La comisionada general Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional de la Guardia Sandinista, explicó que se requisaron 6.596 vehículos entre automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses del 22 al 28 de mayo. Se aplicaron 7.169 multas, principalmente a las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito, con víctimas como conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril, entre otras, explicó Reyes. Y en el hábito internacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric, viajó este lunes a Brasilia para participar en la cumbre convocada por su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para avanzar en la integración regional. Boric dijo, expreso respetuosamente que tengo una discrepancia con lo dicho por el presidente Lula, en el sentido de que la situación de los derechos humanos en Venezuela fue una construcción narrativa, no es una construcción narrativa, es una realidad, es grave y yo tuve la oportunidad de ver, vi el horror de los venezolanos. Esta cuestión exige una posición firme, afirmó. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que si gana las elecciones de 2024 en su primer día en la Casa Blanca, dictará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y las turistas de nacimiento. Como parte de mi plan para asegurar la frontera en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva. La interpretación correcta de la ley, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense, dijo en un video grabado desde la casa de Palm Beach. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Hoy es un día para hacer memoria. Hacer memoria es la mejor manera de rendir honor y honrar a las víctimas mortales de la represión a sus madres y sus familias. Y por tanto, las imágenes de aquella gran marcha, la madre de todas las marchas, una multitudinaria, la más grande, según los que conocen de historia, la más grande que había habido autoconvocada. Es decir, una marcha que fue una invitación para que la gente participara de forma espontánea, sin que nadie le llevara, ni la acarreara, ni le pagara por hacerlo. Una marcha que marcó un hecho sin precedentes, sobre todo porque se trató de un acto de exigencia de justicia, un acto masivo de exigencia de justicia. Este video que está en pantalla, usted va a escuchar cuál era el grito que la gente, que los que estábamos participando en esas marchas, entonábamos el grito, el reclamo, era esto que ustedes van a escuchar a continuación. Era una expresión masiva de quienes estábamos participando porque Ortega había calificado delincuentes a los estudiantes que se habían manifestado en contra de su dictadura. Fueron cantidad, más de medio millón de personas fijo, fijo en esa marcha que representó, como les digo, un evento nunca antes visto, sobre todo porque se trató de la espontaneidad. Fue voluntario y consignas, pancartas, banderas, pitoretas, globos. Y este era otro de los gritos que se escuchaba en la marcha. Escuchemos este momento allá el 30 de mayo del 2018. Y ustedes pueden ver en ese mar de gente, habían campesinos, habían jóvenes, habían ancianos de la tercera edad o adultos mayores, habían niños, habían mujeres, había de todo. Un mar azul y blanco. Un mar azul y blanco que se comenzó a concentrar en la avenida o en la rotonda y en Paul Jenny y que nunca llegó a su final porque pasó esto. Cuando la dictadura ordenó disparar, a matar, disparó, ordenó disparar a toda esa multitud de gente, acabando con la vida de por lo menos, en la marcha, por lo menos nueve personas. En todo el país ese día murieron 19, pero en la marcha fueron nueve personas las que fueron alcanzadas por balas, disparadas desde el estadio, que lo utilizaron como un búnker militar y el saldo fue trágico. Cada vez que recuerdo que caminaba con Doña Deikel, con mi cuñada, con mi prima, mi sobrina, en aquel momento, y recuerdo los disparos que sembraban el terror, pues lógicamente que uno no vuelve a ir para atrás y no deja de conmoverse por tanta maldad, ¿no? Tanta maldad. Increíble. ¿Qué es lo que le molestaba a la dictadura? Que ese mar de gente los hacía verse más pequeños, porque Ortega y Murillo estaban en la avenida Bolívar, ahí frente a la rotonda, ese monumento satánico que le han construido a Hugo Chávez, y vean las diferencias que habían entre la marcha o la concentración de Ortega y el mar de gente que significaba la madre de todas las marchas. Vean ustedes. Acá, esta toma es de un dron que refiere, da fe de qué es lo que pasaba ahí en la concentración en la que Ortega decía que nadie se iba, que él se quedaba, y fue cuando ordenó, seguramente después de ver cómo el pueblo azul y blanco estaba desbordado en la carretera Masaya, este pueblo que está aquí, miren ustedes, esa marcha comenzó y nunca finalizó. O sea, la carretera Masaya fue ocupada de lado a lado desde la rotonda ahí en Paul Jenny y más atrás todavía, cerca de las gasolineras que están en las colinas, hasta Metro Centro. O sea, la marcha comenzó y nunca terminó, porque no la dejaron terminar, lógicamente, además porque era una cantidad, ustedes ven esa cantidad de gente impresionante, es simplemente impresionante, cada vez que lo vemos, ese es el pueblo de Nicaragua que está esperando el momento para salir a las calles cuando la dictadura caiga, porque la dictadura va a caer, parece cada vez más difícil, parece cada vez más cuesta arriba, pero va a caer. Entonces, al ver Ortega, este mar de gente inagotable, inacabable, y sabiendo que ese pueblo decidía salir sin miedo, autoconvocado a la calle para decirle que se fuera, entonces ordenó a sus matones salir a la calle a acabar con todo. Desde ese día, las caravanas de la muerte comenzaron a aterrorizar con toda la impunidad, las calles en Managua, las calles en Masaya, las calles en León, se estableció una especie de toque de queda para justificar cualquier acción de los matones en las calles. Esto es recordar y esto es honrar a las víctimas. Sí, señor. Esto hace cinco años. La Asociación de Madres de Abril, por medio de una campaña, cinco años demandando justicia, ama y no olvida el Museo de la Memoria contra la Impunidad, recordó los cinco años y reafirmó que no descansarán hasta lograr que los responsables de los asesinatos en la represión por la dictadura paguen, los responsables de los asesinatos paguen por sus crímenes. Es por medio de esta campaña a la que se suman diversos colectivos o organizaciones internacionales con el objetivo de destacar, dice AMA, la labor de la Asociación Madres de Abril en la incidencia para los procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua, según el comunicado. Este año seguimos declarando el 30 de mayo como un día de luto nacional en recuerdo a las víctimas mortales de la represión de mayo de 2018 y que se extendió sistemáticamente durante los siguientes meses en todo el territorio nacional, de acuerdo al comunicado que ha emitido la Asociación de Madres de Abril. Monseñor Silvio José Báez, hoy muy temprano, posteó en su cuenta de Twitter lo siguiente alrededor de esta fecha. A todas las madres de Nicaragua, un abrazo lleno de cariño. Dios las bendiga hoy y siempre. Saludo especialmente a las que lloran por sus hijos asesinados, por la represión o encarcelados injustamente. Rezo por todas ustedes ante Dios, que es justo y ama la justicia. Es lo que dice el tuit de Monseñor Silvio José Báez. El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más emitió un comunicado también haciendo referencia a la fecha y haciendo referencia a la cercanía y compañía o acompañamiento que hacen de las madres en esta fecha. El colectivo se une al clamor de las madres nicaragüenses tras cinco años de impunidad por los más de 355 asesinatos de sus hijos. Ellos continúan reclamando justicia, verdad, reparación y no repetición. Este 30 de mayo se conmemoran cinco años de la masacre del Día de las Madres cuando el régimen Ortega murió a través de la policía y sus fuerzas paramilitares dispararon contra las personas que participaban en la marcha cívica liderada por las Madres de Abril, que como en ese momento, hoy siguen exigiendo justicia. Ese día, en el país, 19 personas fueron asesinadas según el informe del IEI. Eso es lo que dice el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más en su comunicado. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, también compartió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Los ataques injustificados y con saña del régimen de Ortega a una marcha pacífica del Día de las Madres hace cinco años no lograron extinguir las aspiraciones legítimas de los cambios democráticos. Estamos con aquellos quienes valientemente buscan restaurar los derechos humanos en Nicaragua. También la doctora Yonarki Martínez, abogada, defensora de derechos humanos, que ha sido despojada de su título por la dictadura y se supone que para ello ya no es más abogada, emitió un comunicado hoy temprano también haciendo referencia a la fecha de la doctora Yonarki Martínez, que de nuevo es una mujer comprometida con el tema de la lucha por los derechos humanos y las libertades de nuestro país. Y esto fue lo que publicó en su cuenta de Twitter haciendo referencia a esta fecha cinco años después. En este mes de mayo continuamos alzando la voz junto a las madres que sufren el dolor de no tener a sus hijos y con cinco años esa injusta y criminal orden de asesinar a ciudadanos nicaragüenses cobijados, cobijando todo el país con una mancha de sangre de inocentes. El 30 de mayo del 2018 es inolvidable. No hay que celebrar, pero sí mucho que pedir libertad, justicia, verdad, reparación y no repetición, dice parte del comunicado de la doctora Yonarki Martínez, que fue dado a conocer también más temprano, haciendo su referencia a a esta fecha que de ser festiva se convirtió, como les he dicho, en funesta, en luctuosa, en dolorosa para los nicaragüenses. José Cardoza habló el fin de semana con doña Yadira Córdoba. ¿Quién es doña Yadira Córdoba? Es mamá de Orlandito Córdoba, un joven de 15 años que fue una de las víctimas mortales ese 30 de mayo del 2018. Es impresionante cómo cuando uno comienza a ver las imágenes, los sentimientos vuelven, la la impotencia y la rabia se manifiestan nuevamente porque no hay espacio para la impunidad y ver que cinco años después seguimos con la dictadura ahí profundizando la represión persiguiendo a todo aquel que se le ocurre en una cruzada satánica en contra de la iglesia católica, uno dice increíble increíble que estemos en estas condiciones, increíble que estemos en este momento. Tenemos a José vamos a ver si nos podemos comunicar con con José Cardoza, nuestro compañero de trabajo acá en Café con Voz para que nos comente este trabajo que realizó y sobre esta fecha como que como les digo nunca va a ser la misma se convirtió en una referencia de muerte, en una referencia de llanta, una referencia de tristeza para todo el todo el nicaragüense que siente empatía por el dolor y particularmente el de las madres. José bienvenido a Café con Voz, gracias por estar con nosotros. Hola qué tal nuevamente muchas gracias a toda la audiencia de Café con Voz, gracias Luis, gracias doña Ikel por por esta invitación y si este como ya adelantaba un poquito conversamos en este fin en este fin de semana pero el sorbito que está disponible en el canal de YouTube con una de las mamás de las víctimas de este día que antes era un día de celebración en la que podías encontrar en los mercados de distintos mercados del país, podías encontrar a la gente comprando para la comida, para el almuerzo, para la cenita, para la mamá pero que ahora se ha convertido en un verdadero día de luto y de terror a partir de ese 30 de mayo del 2018 cuando se reprimió una manifestación y que quedó muy bien documentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes en su momento cómo había sido un poco el proceso en la medida de lo posible porque ellos señalan que no había mucha información por parte de la dictadura conversamos para este sorbito con Yadira Córdoba que es madre de Orlandito Córdoba un joven que fue asesinado de tan solo 15 años en esta manifestación y ella expresaba que bueno ya aparte de lo que sucedió el 30 de mayo que es lo que ha seguido con su vida no solamente es que no solamente ha quedado ahí sino que ella señala que continúa demandando exigiendo justicia exigiendo la libertad de Nicaragua y también que en un eventual cambio en el país exista justicia para todas las víctimas no solo para su hijo menciona ella sino que para todas las víctimas de ese día y de los días anteriores y de los días posteriores porque la represión no se detiene actualmente además del tema de las de las madres de cómo ha cambiado o ha girado esta fecha también tenemos la persecución a la iglesia católica además las madres ya no pueden celebrar este día tampoco pueden asistir libremente a sus distintas expresiones religiosas también en el sorbito para comentar un poquito hablábamos con Uriel Pineda que es un defensor de derechos humanos que está en México y que forma parte de los 94 desnacionalizados por el régimen en febrero y él señalaba un poco la importancia que tiene seguir documentando estos hechos y no dejarlos en el olvido porque la memoria también contribuye para un eventual proceso de justicia para las víctimas para las madres de las víctimas para todos los familiares de las víctimas entonces que con la documentación con la memoria se puede siempre tener vigente el legado de estas víctimas y que esto no quede en el olvido también Pablo Cuevas que es defensor de derechos humanos él nos señalaba de que es un poquito difícil que mientras la dictadura no caiga haya un eventual proceso de justicia por eso es que en estos cinco años no ha habido justicia pese a que el mismo régimen a través de su comisión de la verdad, justicia y paz determinó de que sí hubo víctimas mortales en las protestas pero nunca hubo un solo proceso de justicia para estos acontecimientos e incluso pues lo que vimos fue que se aprobó una ley de amnistía pero quiero dejarles por acá a nuestros amigos, seguidores a nuestra audiencia de Café con Voz este trabajo que hicimos por el día de la madre nicaragüense a cinco años de impunidad el día de las madres en Nicaragua pasó de ser una celebración a un día de luto, dolor y tristeza debido al asesinato de 19 manifestantes que se sumaban a los primeros que se registraron a raíz del estallido de las protestas ese día las madres nicaragüenses conmemorarían a las víctimas asesinadas por la represión pero la dictadura respondió con más represión en Managua la marcha convocada bajo la consigna Nicaragua se une para exigir justicia alcanzó niveles masivos de participación desde las más altas esferas de la dictadura comenzó a propiciarse un clima de tensión alrededor de este evento Yadira Córdoba es mamá de Orlando Córdoba un niño de 15 años que fue asesinado por la dictadura el 30 de mayo de 2018 en la marcha del día de las madres Córdoba señala que la vida le ha cambiado actualmente está en el exilio y asegura que continúa luchando para que llegue la justicia Bueno a nivel personal para mí ha sido muy difícil porque me ha tocado exiliarme porque a partir de que yo me integro a AMA Madres de Abril yo fui acosada por el régimen por parte de agentes allegados al estado de Nicaragua donde se me mandaban amenazas porque dicen que yo salía a las reuniones de Madres de Abril a Marta, a Plantones el cual pues no tienen derecho a detallarme porque como madre es mi derecho exigir justicia por mi hijo porque no fue cualquier cosa que me arrebataron de mi vida me arrebataron a un pedazo de mi corazón que aún yo lo siento como que fue el día de ayer que me lo asesinaron me duele y si yo entre a AMA nosotros es difícil porque abrimos la herida cada vez que nosotros relatamos y decimos los sucesos que sucedió con nuestros hijos y por ese dolor ese grito que nosotros damos de justicia es un grito de dolor que derrama sangre la sangre que usted 30 de mayo salió de mi orlandito Doña Yadira Córdoba también recuerda que Orlando tenía un proyecto personal de vida en medio de la música y el deporte la vida de familia de orlandito Córdoba que niña era orlandito era un niño joven que estudiaba porque ya tenía 15 años ya estaba entrando a la adolescencia era un jovencito que estudiaba y que era el baterillista de la iglesia tocaba la batería en la iglesia era músico y le gustaba jugar el fútbol y estaba inscrito en la Federación Futbolística de Nicaragua yo era una madre y a la vez lo soy pues no sé a la vez sigo siendo madre trabajadora esforzada para que mis hijos pues estuvieran hasta donde mi alcance dado y comíamos juntos nos reuníamos para platicar se celebraban cumpleaños había celebraciones que el día de hoy que a partir de que me asesinaron a orlandito eso ya no es igual ya no es igual porque falta porque falta orlandito a 5 años de la represión de la dictadura sandinista la justicia sigue brillando por su ausencia debido a que el régimen ha negado el acceso a la misma a las víctimas mira este tipo de casos sobre todo cuando quien perpetró dichos crímenes aún está en el poder es difícil ¿verdad? es muy difícil que el gobierno quien quien o sea nos referimos a la justicia nacional si se le puede llamar justicia encuentre culpables condene y lleve a la cárcel a quienes hicieron esos crímenes porque es evidente que fue una directriz del propio gobierno entonces a nivel nacional es imposible materialmente imposible que estando los criminales aún gobernándose haya justicia en la instancia internacional el GA hizo un excelente trabajo todos recordamos de la prestigiosa carrera de cada uno de los integrantes de este grupo especial estamos hablando de fiscales jueces etcétera especiales en investigaciones criminalísticas documentaron hicieron una excelente labor yo pude observar y leer sobre algunos casos donde hubo una situación donde fue evidente la participación o el accionar criminal de las autoridades estos casos están ahí bien documentados lamentablemente la justicia internacional no es tan rápida no es tan diligente como deseáramos lo ocurrido el 30 de mayo del 2018 posiblemente sea uno de los elementos más representativos de la represión por su crudeza es decir el ataque a una manifestación multitudinaria abiertamente utilizando el propio estadio nacional de alguna manera es muy simbólico las madres demandaban justicia por la muerte en ese momento de algunos estudiantes y esto no solo incrementa el número de muertes sino que demostró que el régimen está dispuesto a matar con tal de mantenerse en el ejercicio del poder entonces se convierte en una de las agresiones más simbólicas ¿y qué queda por hacer a los defensores de derechos humanos? El problema estructural que el llamado a cuentas lastimosamente está vinculado a la caída del régimen mientras el régimen esté en el ejercicio del poder será difícil emprender acciones de cara al acceso a la justicia sin embargo los ejercicios de documentación son muy importantes en este sentido y considero que hay suficientes elementos para justamente al momento que se haga el llamado a cuenta individualizar la responsabilidad por ese fatídico hecho que además el régimen ha intentado borrar y ha intentado borrar porque ha declarado digamos un feriado nacional el 30 de mayo para tratar de congraciarse o de invisibilizar el tema sin embargo esto es algo que a largo plazo simplemente no es sostenible la construcción de una contramemoria a los hechos represivos del régimen Doña Yadira Córdoba por su parte asegura que continuará denunciando el asesinato de su hijo y consideró que al mantener en la memoria a los asesinados se dan pasos hacia la justicia en un eventual cambio bueno mi llamado es a que no olviden a que no olviden el clamor que correa sangre que no olviden a nuestros hijos que no puede haber una Nicaragua libre si no hay justicia si no hay justicia que no olviden que nuestros hijos salieron a las calles para ver una Nicaragua libre sin dictadura y ellos merecen justicia sin impunidad les hago ese llamado a ellos que entren a la reflexión y que piensen en la justicia verdadera que no puede haber más represión en Nicaragua no podemos acostumbrarnos a la represión tenemos que ser libres para Café con Voz José Cardoza si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales bueno ahí veíamos un poco de lo que estábamos conversando antes de antes de presentar este sorbito como sigue siendo importante estar poniendo en evidencia la crueldad con la que actuó la dictadura ese día porque no es no es posible que lo olvidemos así es y sobre todo yo decía la entrada del programa que la mejor manera de hacer que la memoria es la mejor manera de honrar a las víctimas mortales y a su familia José gracias por este sorbo que fue a propósito casualmente de esta fecha luctuosa que de festiva se volvió luctuosa y que los nicaragüenses no podemos verla de otra manera los nicaragüenses no podemos ser antipáticos ni distantes ni indiferentes yo decía la indiferencia es la mejor amiga y aliada de la injusticia y de la impunidad nosotros no podemos ser indiferentes te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado José en estos minutos bendiciones para tu mamá a quien también apreciamos mucho y deseamos que la pasen ustedes bien en la medida de lo posible abrazo muchas gracias Luis e igual a doña Deykel en este día un abrazo saludos a José Cardosa hasta allá hasta Costa Rica nuestro compañero de trabajo que es un joven muy talentoso que hacen gran trabajo acá en Café con Voz y no es que nosotros no queremos que ustedes no se acerquen a sus madres y que no sientan no la papachen y que no la no es eso es que no es eso pero no nos olvidemos de lo que ha pasado en este país no nos olvidemos del dolor de doña Yadira de la mamá de Alvarito Conrado doña Lisset de la mamá de Franco Valdivia de cada uno de los familiares de Edimonte de Ángel Gaona de cada uno no puede ser no podemos estar tranquilos no podemos abrazar nuestras madres y disfrutar y sentarnos a celebrar como que no pasa nada no puede ser hay que ser empáticos cercanos y sobre todo ser conscientes de que la dictadura eso es lo que quiere a eso es lo que apuesta a que nos olvidemos a que la memoria nos falle a que la memoria que vaya quedando atrás esta herida que es tan profunda de un día tan especial para nosotros y para nuestras madres que lo hayan convertido en un día terrible sangriento negro oscuro luctuoso no podemos hacerlo antes de platicar con doña Susana López la mamá de Ayer Alvázquez que nos está acompañando también ya en línea quiero recordarles que el doctor Alfonso Viedo Reyes ah no perdón una catamal nica lo tiene en pantalla doña Díquel perdón doña Díquel una catamal nica está ahí para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense 786-488-55-53 es el teléfono cualquier bocadillo cualquier antojo cualquier delicatessen que quiera probar de Nicaragua marque el teléfono o entre a la página web a través del código QR que tiene en el banner y entonces pida cada una de estas delicias nicaragüenses y lo llevan hasta la puerta de su casa se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá gracias al trabajo y a la calidad de nacatamalnica.com la Susana está con nosotros y le agradecemos estos minutos que nos acompañen en esta fecha en la que estamos recordando lo que ocurrió hace 5 años el 30 de mayo del año 2018 la Susana bienvenida hola muy buenas tardes Luis Galeano hola y a todos los televidentes que nos están viendo a través de las redes sociales bienvenida es hoy 30 de más muchas gracias este hoy 30 de mayo como tú lo has dicho el gobierno ha querido que hagamos las madres borrón y cuenta nuevo pero aquí le seguimos diciendo al gobierno de Nicaragua que Nicaragua sigue de luto Nicaragua entera sigue de luto porque las madres vamos a seguir en la lucha de la justicia por todos nuestros hijos asesinados para esta fecha yo tenía todavía vivo a mi hijo él andaba él andaba en esa marcha del 30 de mayo todavía lo recordamos las personas los muchachos que anduvieron ese día 30 de mayo hace poco me compartieron una foto de él cuando andaba en la marcha sin pensar pues que después iba a ser peor porque después vino la operación limpieza donde fue también mi hijo donde fue asesinado el 14 de julio mi hijo pero ese 30 de mayo el 2018 como madre yo solo se decía decíamos pues que pobrecita las madres que habían asesinado a sus hijos pero lamentablemente esa convocatoria que hubo enorme ese 30 de mayo por todo el pueblo eso le tuvo miedo el gobierno y donde asesinaron a 19 jóvenes que hoy hoy por hoy las madres de esos jóvenes estamos en el exilio pero desde aquí desde afuera le decimos al gobierno las madres vamos a seguir exigiendo justicia libertad y democracia y que una justicia ellos el año pasado el gobierno declaró el 30 de mayo como efectivo pero nosotros le decimos que seguimos de luto porque fue manchada con sangre inocente no no esa la tenemos viva cada uno de los nicaragüenses que par que hemos vivido la represión porque no solo nosotros todos los políticos toda Nicaragua entera está esta presa hoy por hoy porque el asedio constante que tiene este cada una de las personas que las han identificado como o como golpista ahora pues ahora estamos estamos juzgados por el estado de Nicaragua pero como te digo no tenemos nada que celebrar como asociación madres de abril nosotros le hemos dicho Nicaragua sigue de luto no es un día festivo donde vamos a seguir en resistencia resistencia por por la memoria de nuestros hijos porque lo único que ellos querían era libertad y justicia por los asesinados y pero hoy decimos libertad democracia y justicia sin impunidad por todos por todos los crímenes de lesa humanidad Doña Susana que tan difícil ha sido porque bueno usted nos acaba de mencionar que Gerald participó en aquella marcha un año después usted también estaba en la lista de madres que exigían justicia ese golpe porque al recordarlo uno no termina de aterrizar el nivel de maldad el nivel de daño que ha hecho la dictadura en cada una de nuestras familias porque Gerald era un joven talentoso entregado al arte y también le gustaba muchísimo colaborar con las con las personas de apoyar la marcha de las madres de abril que ya habían perdido a sus seres queridos a cero una madre con un hijo perdido que significa eso perdido yo creo que no es la palabra perdió su vida pues se lo arrancaron le arrancaron la vida a su hijo y se lo arrancaron de de tajo lo asesinaron lo asesinaron el gobierno Gerald era un niño desde la edad de 5 años él era un niño muy talentoso amante del arte donde él era una persona cuando a su edad él miró la injusticia que había dentro dentro de la universidad y nosotros como siempre le hemos dicho nosotros le inculcamos a él valores era una persona muy responsable no le gustaba la injusticia y él y él pensaba y cuando él miró la injusticia que le hicieron a los ancianos recuerdo que ese 7 de mayo él me dijo mamá mira vos me acordate con me pedí yo te pedí que me apoyaras en 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 la universidad y como madre pues nosotros siempre nos apoyamos a nuestros hijos pero nunca esperé pues que él se quedara apoyando cuando se tomaron la universidad porque era justa pues la demanda que ellos estaban haciendo pero lamentablemente el gobierno no lo no lo miró así ayer casualmente estaba viendo y recordando pues porque al final recordamos cómo sucedieron todos los hechos cómo comenzaron el ataque vilmente de 17 horas cuando los muchachos y los muchachos desarmados y ese 30 de mayo también andaban igual todo todo el pueblo andaba solo con su bandera azul y blanco porque mi hijo no andaba esa foto lo único que llevaba él era un ramo de flores un ramo de flores llevaba a mi hijo y las personas que salieron a participar en esa marcha andaban con su bandera azul y blanco y esa bandera hoy azul y blanco es satanizada por el gobierno porque no la puedes tener ni siquiera ni siquiera la pueden ver porque creen que ya con esa bandera ya son golpistas terroristas ya 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 el significado de la bandera para ellos tiene tiene otro otro criterio no con no el valor como nosotros lo tenemos que para nosotros la bandera azul y blanco hoy por hoy está manchada de sangre y lamentablemente las familias ni siquiera podemos ir ni al cementerio pero hemos seguido honrando desde otros espacios hemos seguido honrando a nuestros hijos casualmente porque hoy 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 tenemos en estos días hemos tenido varias actividades no podemos no podemos dentro de las familias no podemos dentro de Nicaragua pero fuera de Nicaragua le hemos demostrado al gobierno que seguimos en pie de lucha y que vamos a seguir recordando porque quedamos marcados marcados esta fecha ya no es igual para un pueblo ya no es igual aunque ellos quieran aparentar una normalidad bien doña Susana eso le iba a preguntar y para finalizar el compromiso de ustedes lógicamente es con por su hijo en su memoria para que se haga justicia pero en el caso de la asociación de madres de abril están la mayoría de ustedes están fuera de Nicaragua porque en Nicaragua es imposible ser parte de esta asociación estar activo y reclamar justicia pero aparte del dolor de perder a un hijo o un familiar les ha tocado irse del país es decir ha sido golpe tras golpe como se sobrevive en el exilio con tanta dificultad con tanto panorama tan sombrío y con tanta injusticia reinante fíjate fíjate Luis Caliano que para nosotros como bueno yo que a mí que me tocó estar ahora en el exilio y y venirme pues más largo ha sido más duro pero creo que una de las cosas como dicen mis hijos yo le cuando salí cuando vos salís del país una decisión muy dura pero te pones te pones a pensar bueno que en ese momento es tu vida que esté en riesgo tenés que valorar todo o sea hay que valorar todo todo lo que te va a venir pues en el camino porque en el camino te va sorpresa pero gracias a Dios pues yo he tenido fe en Dios y ha habido personas que en su han estado con con nosotras con las madres en su momento yo en lo personal yo la he tenido y siempre esa fortaleza desde que me asesinaron a mi hijo yo recuerdo que yo le dije le dije tú eres mi rock y mi fortaleza y tú me vas a dar sabiduría y mucho entendimiento porque sé que es duro lo que pero yo yo no todavía pues yo no aceptaba lo que estaba viviendo porque yo todavía resistí dentro del país es cierto yo salía a mí no me importaba que yo sabía que me mantenían vigilada se mantenía la policía los paramilitares a mí no me importaba yo salía pero llegó un momento que fue muy duro para mí salir del país porque ya ya la orden este el gobierno en el 2021 cuando empezaron los los encarcelamientos él dijo pues que todas aquellas personas que habíamos denunciado a nivel internacional y que iban a pagarnos iban a pagar muy caro entonces fue una decisión muy dura te digo pero es preferible resguardarse libre y exigir justicia porque nuestros objetivos van a seguir siendo lo mismo justicia verdad reparación y que los crímenes de la humanidad ellos paguen porque se va todo esto está en la corte interamericana los derechos humanos internacionales la ONU todos estamos estamos comprometidos por una mejor por una Nicaragua mejor porque para que haga una reconstrucción reconstrucción de verdad de verdad se ha hecho un gran trabajo un gran esfuerzo desde el 2018 desde el 2018 a pesar de la sede y todo nosotros logramos montar el museo de la memoria que ha sido parte de nosotras porque dignificamos dignificamos cada una cada uno de la memoria de nuestros hijos porque le dimos a conocer al estado de Nicaragua que ahí estábamos las madres que no nos iban a callar y que la la luz de la justicia iba a brillar un día en Nicaragua y Dios ha abierto muchas puertas porque hoy por hoy la comunidad internacional ha tenido un gran compromiso no solo con este por los asesinados sino con todo un pueblo así es con todo un pueblo porque saben que están que ha sido estos cinco años ha recrudecido las violaciones de los derechos humanos y entonces el compromiso está siempre está por Nicaragua por el futuro de todos los niños que lamentablemente teníamos que ahora tenemos que ver por esa juventud la niñez que quedó muy marcada también y por las madres de los desaparecidos que hoy por hoy todavía no sabemos cuántos jóvenes desaparecieron pero un día todo saldrá a la luz así es un día saldrá a la luz así como nosotros hemos tenido fuerza van a tener todos ellos así es Susana y cuente con nosotros con los medios de comunicación la asociación de madres de abril ustedes particularmente madre por madre para seguir alzando la voz porque nosotros somos aliados de la justicia y somos aliados de buscar el cambio en el país la indiferencia no puede ser que esté presente ante tanto dolor ante tanta falta de respuesta ante tanto clamor que no ha tenido eco ni en la dictadura y que la comunidad internacional tampoco ha presionado como debería a la dictadura de Ortega y de Murillo y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en estos minutos de este 30 de mayo le mando un abrazo no le puedo decir felicidades porque no podemos felicitar a las madres mientras no haya respuesta de justicia al clamor de justicia pero sí decirle que Dios me la bendiga que bendiga a su familia y darle un espacio para que se despida de nuestra audiencia que le dice gracias por habernos acompañado también muchas gracias Luis Galieno por el espacio pero creo que después yo creo que cuando llegue esa justicia tan anhelada yo creo que ya no vamos a celebrar vamos a seguir porque como te digo el compromiso está por nuestros hijos por mantener viva esa memoria y creo yo que ya no va a ser ya Nicaragua ya no va a ser igual cuando tengamos esa justicia transicional ya no va a ser igual Nicaragua porque Nicaragua no es igual sabemos que hay mucha presión y que las personas y que las personas del estado hacen sus actividades pero hay unos que están de acuerdo hay unos que no pero los que están de acuerdo sabemos que un día un día Dios les abrirá los ojos los ojos para que miren la maldad que hay del gobierno así verdaderamente así es gracias Susana un abrazo cuídese por favor hasta la próxima que podamos tomarnos bendiciones otro cafecito ese clamor no puede quedar sin eco y nosotros no podemos ser distantes a eso tenemos que estar cercanos a las madres su dolor es nuestro dolor no hace falta que nos maten a un hermano a un hijo a un nieto a un tío a quien sea para identificarnos con ese dolor las madres no se rinden exigen justicia y para seguir con el programa solamente quiero decir que esta esta cruzada satánica de la dictadura ha seguido hoy se han robado han expulsado a las monjitas hijas de Santa Luisa de Marilac así al descaro sin ninguna justificación de aquí fuera y a las que se quedaron en el país con una seguramente con una pistola en la cabeza para que hagan lo que les indican se les robaron un colegio es decir la dictadura sigue robándose lo que quiere sigue en una cruzada de nuevo cruzada satánica están en la línea de destruirlo todo todo lo que huele a la iglesia católica lo están llevando entre las patas porque son animales se las traigan entre las patas no les interesa nada y ahora les tocó entonces a las monjitas hijas de Santa Luisa Marilac a quienes les robaron el colegio que administraban y lo pasaron a manos del Ministerio de Educación la doctora Marta Patricia Molina que estuvo con nosotros ayer indicó régimen sandinista ordena la expulsión de tres religiosas de la congregación hijas de Santa Luisa de Marilac extraoficialmente se conoció que de ayer el centro educativo estaba rodeado por la policía y hoy por la mañana fue tomado en el caso de las monjas extranjeras se les retiró la residencia y tienen orden de expulsión mientras que las nicaragüenses quedaron recluidas en el convento que terrible sigue sigue la la cruzada satánica de los dictadores Ortega y Murillo en contra de la iglesia católica pero en medio de toda esta situación difícil dura hay noticias alentadoras y que nos reconfortan un señor Silvio José Báez está cumpliendo hoy 14 años de haber sido ordenado su ordenación episcopal de obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua hace 14 años ya y nosotros nos sentimos muy pero muy contentos en medio de tanta tribulación en medio de tanta dificultad en medio de tanto desasosiego de que un pastor de la iglesia católica como es el obispo auxiliar de Managua siga con su espíritu con su fuerza y con su compromiso para con Nicaragua para con la víctima buscando exigiendo y clamando por justicia en cada oportunidad que se le presenta nos sentimos de verdad contentos en medio del dolor que nos provoca esta fecha porque fue un 30 de mayo del año 2009 que esta persona que está en pantalla Monseñor Silvio José Báez fue ordenado como obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua de verdad que es una bendición que este hombre entregado a Dios sea pastor nicaragüense porque ha asumido en carne propia el compromiso de denunciar injusticias de hacer lo que indica el evangelio asumir el riesgo de decir la verdad confrontar a los poderosos y aceptar las consecuencias asumir las consecuencias asumir los riesgos porque su vida estuvo en peligro y entonces correspondió salir del país pero salir del país no significó callarse salir del país no significó olvidarse de Nicaragua salir del país no significó guardar distancia ni ser indiferente y decir bueno ya hice lo que tenía que hacer y no me corresponde seguir hablando de esto ni refiriéndome a esto todo lo contrario Monseñor Silvio José Báez cada vez que cada vez que la vida le pone delante de sí una oportunidad para alzar la voz en contra de la dictadura y a favor del pueblo de Nicaragua lo ha hecho desde el púlpito desde sus humilías desde charlas desde intervenciones donde le han le han permitido hablar del tema de Nicaragua haya estado y el exilio no le ha significado distancia el exilio no le ha significado olvido el exilio no le ha significado mantenerse al margen ahora de nuevo todo lo contrario su compromiso se ha agiantado y sobre todo con un obispo hermano de él secuestrado en una cárcel como es Monseñor Rolando José Álvarez todas las humilías en todas las eucaristías ahí está la intención de la misa siempre es también por la liberación de su obispo hermano porque Dios le dé fuerza espiritual porque le dé fuerza física porque le dé fuerza mental para que sepa resistir hasta alcanzar su libertad nuevamente en donde y salir de esos calabozos donde la dictadura injustamente lo ha recluido felicidades a Monseñor Silvio José Báez 14 años y todos los que vengan después le damos la bienvenida y lo abrazamos y le decimos gracias por su compromiso con el pueblo de Nicaragua vamos a la pausa comercial y volvemos casualmente con un hermano obispo del obispo Báez del obispo Álvarez de los obispos del mundo vamos a hablar después de la pausa con Monseñor José Antonio Canales obispo de Danlí zona fronteriza con Nicaragua allá en Honduras él ha estado muy pendiente de lo que pasa en Nicaragua y por eso de la represión de la muerte y de la sensación que tenemos esta fecha hace 5 años que venimos arrastrando ese luto ahora estamos en una persecución brutal en una cruzada satánica en contra de la iglesia católica vamos a hablar más adelante en unos minutos con Monseñor José Antonio Canales antes quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau esperan que usted marque el 305-613-6409 o escriba oviedo13 arroba gmail.com tienen toda la experiencia el recorrido y las herramientas para que usted se sienta tranquilo ponga su problema legal migratorio en manos de los mejores y que lo representen ante un corte de migración corte estatal corte suprema de justicia ante cualquier escenario usted blindese con los mejores American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes vamos a la pausa comercial usted siga le dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales después de la pausa monseñor José Antonio Canales obispo de Danlí allá en la zona fronteriza de Honduras con Nicaragua estará con nosotros nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos pero no puede faltar 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 ¡Gracias!